¿Cuáles son los límites y consecuencias de la libertad de expresión? Yo creo que al hablar de libertad de lo que sea, en la medida en que se le establezcan límites, deja de ser libertad. Así que si estamos hablando de la libertad de expresión, con limitaciones pues ya estamos de entrada restringiendo la libertad y el derecho de las personas, de los periodistas, de los ciudadanos a decir lo que piensan, a decir lo que creen, a decir lo que les gusta o lo que no les gusta. Sin embargo, a raíz de los eventos ocurridos con los periodistas y caricaturistas de Charlie Hebdo, mucha gente salió a decir, sí, estamos en solidaridad con ellos, manifestamos nuestro apoyo, pero y empiezan a salir asteriscos y empiezan a poner condiciones y restricciones como cuando uno compra un teléfono celular o como cuando uno adquiere algún servicio en un banco, o alguna cosa que la letra chiquitica es la perjudicial y es donde lo clavan a uno. Entonces yo no estoy de acuerdo ni con las condiciones, ni con las restricciones, ni con los asteriscos. Yo creo que la libertad debe ser total. Cada quien tiene derecho a pensar y a decir lo que quiera y el afectado le responderá según la norma, según las posibilidades que tenga. Indudablemente hay casos en que se convierte ese derecho de expresión en otra cosa, cuando ya es una acusación, cuando ya es una calumnia, cuando ya es un señalamiento directo contra alguien, pues ya no estamos hablando de ejercer simplemente la expresión, sino de incurrir en faltas o en delitos que seguramente están establecidos en los códigos penales o donde corresponda. De manera que cuando uno habla de libertad, pues tiene que asumirlo como tal. La libertad es para ejercerla y la libertad debe ser plena. ¿Cuáles son los límites? Yo creo que los límites los impone el buen gusto, los impone los principios de cada quien, las creencias, su propia ética. Eso es lo que yo creo que debe hacer cada persona. Si un medio dice solamente vulgaridades o si presenta solamente información u opiniones repugnantes u ofensivas, pues al final si es tan malo, pues terminará muriendo por falta de público, por falta de lectores, por falta de anunciantes o cosas de esas. Pero no se puede decir, no, es que son muy ordinarios, entonces no tienen derecho a decir eso. Es el problema de ellos, si ellos lo dicen, no. Si tienen derecho a subsistir las revistas pornográficas o las revistas religiosas, o las revistas de animales o las de información general, las revistas de humor, pues no tienen por qué tener ningún tipo de restricción. Así a muchos les parezcan ofensivos, porque es que si pensamos que hay que poner límites, entonces tendríamos que decir quién pone el límite. El límite lo pone un cura, lo pone un policía, lo pone un alcalde, lo pone un ministro. ¿Quién lo pone? No, entonces hay cosas que yo hago que a usted le pueden parecer ofensivas. Usted puede decir cosas divertidas que a mí me pueden fastidiar. Es su límite versus mi límite. Entonces, ¿quién pone los límites? No se puede pensar en poner límites a las distintas formas de expresión. Y si no se puede pensar directamente, estaríamos hablando ya de una censura encubierta en una especie de control de calidad. Y terminaríamos, como han terminado en Venezuela o en Ecuador o en la Argentina, terminarían los medios metidos en unos cercos de los cuales es muy difícil salir con éxito y sobre todo salir con calidad. En estos países no se puede controvertir, no se pueden decir muchas cosas, porque los gobiernos han establecido leyes que limitan, precisamente es que por controlar, por defender al lector. El lector, si un medio no le gusta, pues no lo compra o no lo lee. Y si lo ofende o si le hace un señalamiento, pues tendrá unas medidas para defenderse. Pero no se puede presumir que hay que, antes de que se haga la información, cuando se está elaborando, se llegue al punto en que haya que ponerle cortapisas al periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!